El servicio de recolección de basura ha sido suspendido en la colonia San Rafael 1 y colonia Costa Rica de San Salvador. Desde hace semanas, el tren de aseo de la municipalidad no llega a estos lugares. Los residentes sostienen que en ningún momento se les notificó las razones. Mientras tanto, los desechos sólidos siguen acumulándose, representando un peligro para la salud de las personas. Las calles en mal estado siguen siendo un problema para los habitantes de la colonia Alta Vista en Tonacatepeque. La mayoría de tramos posee baches de diferentes tamaños que dificultan el libre tránsito. La municipalidad inició un plan de mantenimiento, pero por razones desconocidas, frenó los trabajos. Empleados de ANDA dejaron trabajos inconclusos en la segunda avenida norte de la colonia Bayron, en San Salvador. En este lugar, se reparó una fuga de agua potable. Sin embargo, no se aplicó asfalto en la parte perforada, dejando un hueco que dificulta la circulación de vehículos. Denuncie los problemas de la comunidad marcando al 2560-1240. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.